El Comité 68 Pro Libertades Democráticas exhortó al presidente Andrés Manuel López Obrador a crear una fiscalía especializada que investigue la masacre estudiantil de 1968 y no solo se indaga al expresidente Luis Echeverría Álvarez, sino también a quienes conformaron el Batallón Olimpia y a otros exfuncionarios. Víctor Guerra, integrante de dicho comité, lamentó que hace un año el presidente López Obrador se haya comprometido con ellos a analizar la creación de esa fiscalía y hasta la fecha no haya avance alguno. En rueda de prensa, en la sede del Centro de Comunicación Social, CENCOS, dijo que el expediente de los hechos del 2 de octubre no está cerrado, sino simplemente inactivo. A su vez, Félix Hernández Gamundi lamentó que la matanza del 2 de octubre a 51 años de ocurrida se encuentra en un impeys y que la actual Fiscalía General de la República que tiene los expedientes puede continuar con este caso porque existen 52 averiguaciones que nunca fueron consignadas ante un juez.